Bendiciones, muchas bendiciones, corazones, muchas bendiciones. Mis amores, vamos a estar hablándoles de los servicios a los misterios. Vamos a estar hablándoles de los servicios a los misterios. Principalmente vamos a estar hablándoles de las fiestas que se le hacen a ciertos misterios. Principalmente en el vudú. Podemos ver mucho la gallina negra en el vudú. Podemos ver mucho un cerdo negro sacrificado en el vudú. Podemos ver un becerro negro sacrificado. Muchas personas piensan que van a venir Satanás, Lucifer, a comerse esto. Muchas personas tienen como mito en la cabeza que van a venir los demonios a comerse esto de inmediato. Cuando se hacen ciertos ricos. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que se hace con un sacrificio en el vudú. Lo que se hace con un sacrificio en el vudú. Es que la sangre de dicho animal se le sirve al misterio. O al varón del samedit, que es el varón del cementerio. Se le sirve la sangre. Pero la carne se la comen las personas que están en dicho sacrificio. Ahora bien, es un problema usted comerse esta carne. Cuando una persona está en un sacrificio o está en una fiesta que se le hace a un misterio y se come cierta comida que tenga que ver con carne, está comprometiéndose. Está comprometiéndose con el noar, con el misterio, con el muerto, con el varón. Se está comprometiendo de una manera. Usted dirá, ¿en qué sentido se está comprometiendo? Usted está siendo parte de este ritual. Usted está siendo parte de este ritual. No es que usted se va a morir por esto, pero sí se está comprometiendo. Sí se está comprometiendo y está siendo parte de este ritual. Ahora bien, cuando usted come esta comida, en ciertas fiestas también se le pone la señal a una persona. El misterio también se puede llevar a una persona de estas que come. Por eso que ustedes ven que personas que van a hacer esta fiesta suelen no comer, no comer de algunas carnes que se sirven en esta fiesta. Principalmente si el animal fue sacrificado, principalmente si el animal fue matado en dicha fiesta. Hay muchas personas que no comemos carne de este tipo de fiesta, porque estas son cosas que lo comprometen a usted con el misterio. Lo compromete usted en gran manera. Usted no se imagina cuánto. Por eso no es bueno que usted coma, cuando se hace un sacrificio, que usted coma por la carne que le sirva.